Me acompaña en esta oportunidad Cristian Reto, periodista y escritor que acaba de publicar su primer libro de cuentos, Jesús el Político Cristian, bienvenido, un gusto Gracias Jaime por esta invitación y bueno, estoy acá dispuesto a responder tus interrogantes Este es tu primer libro, como lo decía y bueno, como todo debut literario supongo que hay esta decisión primero de publicar pero también ya de querer del periodismo hacer literatura cuéntame este proceso Bueno, no creo que sea un proceso en sí creo que las dos cosas van de la mano hay algunos que sí consiguen llevar su escritura a lo literario y otros que no aunque yo diría que una de las cosas que me atrajo del periodismo fue justamente el tema de ser crónicas el tema de poder escribir holgadamente del tema, cualquier tema que sea porque bueno, Lloyd Howrey una vez me dijo que todo era cronicable y más o menos el cuento y la literatura sí creo ese patrón o sea, se puede hacer una historia de cualquier cosa o sea, claro que con cierta maestría el otro día estaba leyendo a Cortázar una especie de calo que tiene que dice, bueno, cualquier cosa se puede hacer un buen cuento pero hay que saber hacerlo el tema es poder construir esa maestría que tenía Joyce o qué sé yo y bueno, y claro más que todo era un amor lo del periodismo era también una especie de amor a la escritura a poder contar historias que a veces en el periodismo son narradas de manera muy muy puntualizada con hechos y todo este tema de la pirámide invertida que nos enseñan y que a veces hay que destruir para llegar a ser lo literario Sucede también, bueno, que en el periodismo se utilizan las técnicas literarias para narrar una crónica, ¿no? Claro Ahí que hablaba un poco al inicio de este salto o paso a lo literario, ¿no? que ya es mentir, ¿no? ya no utilizar la verdad como el periodismo que uno puede falsear pero ahora sí, ¿no? a través de la ficción poder desarrollar ya más libremente ese estilo que en el periodismo uno tiene que contenerlo donde trabaja con la verdad, ¿no? con los datos reales Claro en ese yo agradezco, por ejemplo el tipo de educación que recibió universitaria porque, claro, como tú dices me enseñaban a hacer periodismo usando recursos literarios, ¿no? o sea, leía leía Galarza cuentos de Camus cuentos de Sartre cuentos de diversa índole, ¿no? entonces como que eso y claro, esas cosas si bien te enseñaban a cómo poder arrancar una nota y cómo terminarla y cuál era el nudo y todo lo demás era también a la vez una lección, pues, de escritura ¿no? que la verdad agradezco hablemos del origen de tu libro son 12 relatos el primero de ellos lleva el título del libro Jesús el político y bueno, es probablemente el relato más ambicioso porque se trabaja un poco con varios puntos de vista uno y otro sobre un personaje que existió y en el que de alguna forma creo que ya lo habías comentado antes como que tratas de humanizar o ver esta posibilidad de Jesús ya no divino o divinizado como por la tradición católica percibimos siempre, ¿no? ajá claro obviamente el único referente escrito de Jesús el que ha permanecido a lo largo de la historia es la Biblia, ¿no? y se le presenta de alguna manera muy glorificada clarificada, ¿no? obviamente me imagino que los que lo escribieron tenían ya insertado este chip del editor, ¿no? editar a alguien o sea para que quede de alguna manera como un personaje lindo, ¿no? que es lo que se puede hacer en alguna de varias publicaciones, ¿no? o sea adornarlo y presentarlo como 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 el personaje genial, ¿no? y bueno yo quería un poco romper eso ¿no? porque me parecía creo que ya le he dicho en algunas oportunidades que estos cuatro evangelios que narran la historia de Jesús eran muy idénticos aunque algunos dicen que no y claro no había ningún contraste ¿no? se supone que hablan cuatro voces diferentes y no lo sabía, ¿no? por ello dije no, acá acá tiene que haber alguien de alguno de estos escritores de los evangelios tiene que haber editado todo ¿no? y más o menos por ahí va el camino, ¿no? este y para mí era era pues el más poético de todos ¿no? Juan que incluso ha escrito el apocalipsis y dije no, este este tipo tiene que ser el que el que haya dicho ¿sabes qué? voy a editar la historia de Jesús a mi gana ¿no? y más o menos por ahí parte ¿no? la historia del cuento de Jesús el político ¿no? teniendo un Juan un poco pretencioso que quiere crear la propia figura de Jesús a su antojo poniendo sus reglas y también se ve un poco de traición y de celos hacia que tenían los apóstoles que no sé no sé que me imagino que habrá habido ¿no? como en cualquier partido político que se precie ¿no? hay algo interesante que me comentabas antes de que grabemos que es pues tu formación como con estudiante en el colegio ¿no? que estudiaste en un colegio religioso y en el que la presencia bueno del Jesús de la religión etcétera está muy presente y quizás en este cuento trata pues de sacarle la vuelta de alguna forma a esta historia oficial ¿no? claro que fue ser Jesús que no quiso tener sexo ¿no? el Jesús que en todo momento estaba firme y no dudaba ¿no? en fin o los otros apóstoles igual totalmente divinizados o en el caso de Judas totalmente satanizados ¿no? exacto claro bueno aparte de mi educación bueno si bien estuve algunos breves años en un colegio parroquial fue fue una educación muy marcada ¿no? sobre todo por este por este tema muy religioso en el que te pedían orar saber oraciones específicas y y ya de por ahí me desencantaba un poco el tema ¿no? porque era como que claro si tú quieres orar puedes hacerlo de la manera que quieras no tiene por qué haber oraciones ya hechas y predeterminadas para expresar tu fe ¿no? entonces el tema de orar me parecía ya hacer una paporreta de algo que que en realidad quizá no te llevaba nada ¿no? o sea y por otra parte siempre se habló en este colegio de una manera muy apocalíptica y las cosas ¿no? o sea tienes que tener en cuenta que yo soy un chico de los 90 y que estaba a portas del 2000 que como que este tema milenarista que existía y que quizá exista dentro de mil años más de creer que con el nuevo milenio se acaba el mundo y entonces me ponían unos escenarios en las clases de religión era pues esta literatura pura también ¿no? unos escenarios apocalípticos tremendos donde gente quizá tropas de élite iban a exterminar a los católicos y comprobar su fe ¿no? preguntándoles tú si crees en Dios mueres si no vives ¿no? era una de esas cosas así fantásticas ¿no? y todos esos temas siempre han permanecido en mi cabeza ¿no? y entonces creo que sí de alguna manera no he querido hablar del apocalipsis para nada tampoco he querido hablar de María Magdalena que es es el único digamos entramado ¿no? exquisito y morboso que algunos pueden tener literariamente ¿no? para de alguna manera desmitificar la vida de Jesús y bueno yo como te repito quise hacerlo del otro lado ¿no? o sea la gente que lo rodeaba está bien figura María Magdalena por ahí brevemente ¿no? pero no le quise dar esa importancia ¿no? o sea quería más o menos humanizar a Jesús como ya lo mencionaste a través de sus apóstoles que también eran humanos ¿no? y que obviamente digamos que eran una una banda pues ¿no? una gente que iba 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 salía a las calles a predicar y que estaban todos juntos obviamente se tienen que hacer como una especie de pandilla y las pandillas son son pues este traviesas ¿no? y la travesura creo que es lo más humano que debe haber ¿no? tengo la curiosidad sobre el momento de la construcción de este relato que está narrado por cuatro cuatro personajes cuatro discípulos ¿no? hay ahí también mención pues de hechos históricos exacto a una invención a una locuración tuya ¿no? has tenido que hacer algo coherente del texto ¿no? sí entonces en ese proceso ¿cómo trabajaste? bueno ahí ganó pues este la parte periodística consulté algunas básicamente en la biblia se supone que estaban escritas estas cosas ¿no? pero de una manera muy romanciada pero sí o sea existen otros otros evangelios los evangelios apócrifos que que dan cuenta de algunos hechos que no existieron por ejemplo existe uno del mismo Judas Iscariote donde cuenta supuestamente que Jesús probaba sus poderes ¿no? al inicio y que para hacer prueba de ello exterminaba pajaritos con la mente eso sí me pareció muy fantasioso pero digamos sí quise constatar un poco consultar la historia ¿no? ya que quería ser un un Jesús más humano y por ende por ser parte de la humanidad ¿no? o sea cualquier hombre que se precie de ser hombre tiene que ser político ¿no? o sea da su opinión en política da su su expresión tiene aboga por cierta persona ¿no? o sea todo lo humano como como lo dijo un filósofo cuyo nombre no me acuerdo es político ¿no? y y bueno ese era el tema o sea que investigué profundicé un poco en en esto de los elotes como se lee en el cuento ¿no? que eran esta banda un poco que incluso son pueden ser considerados los primeros terroristas ¿no? de la historia ¿no? los sicarios y bueno el tema de los impuestos del César ¿no? a quienes afectaba a quienes no ¿no? porque Jesús se movía con los pescadores que al final eran los más perjudicados por 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 un costo de pesca y todo eso ¿no? entonces obviamente tenía que haber una parte histórica ¿no? para que no no todo fuera pues una fantasía aunque quién sabe que si si todo si todos esos relatos también sean fantasía qué sé yo ¿y cómo contuviste ya la narración? porque puede haber sido una novela ¿no? que ya hay de hecho ¿no? el Evangelio de Jesucristo claro algo parecido ya hay ya hay ya hay literatura sobre el caso o sea Saramago creo que ha escrito bastantes cosas como tú me mencionas este Evangelio de Jesucristo ¿no? ha escrito Caín también ¿no? o sea pero de alguna manera que sean simplemente cuatro versiones y que era lo que yo quería o sea de alguna manera hacer mi propio Evangelio ya lo hizo más más específico ¿no? y ya como que ya había un límite aunque claro yo me dejé llevar por todo eso y incluso te soy sincero no pensé que la figura de Juan iba a ser tan predominante que quería que lo fuera pero al final es como que el personaje que rompe todo ¿no? y eso sí se puede dar cuenta cualquiera ¿no? ahora los otros relatos que viene la segunda y tercera parte son historias más cotidianas ¿no? digamos más cercanas los personajes son algo extravagantes un poco frikis ¿no? son historias sobre los siguientes relatos que compone en el libro ¿no? como lo fuiste construyendo ¿no? ¿cuál fue el punto de partida? claro sí efectivamente es lo que el mundo la gente dice ¿no? que son muy frikis los personajes pero bueno así 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 salieron en realidad como yo quería contar historias cotidianas ¿no? o sea hacer de la cotidianidad un poco un tema extravagante ¿no? Woody Allen lo hace ¿no? tiene unos cuentos muy buenos que de alguna manera son este juegan también un poco con el lenguaje ¿no? y bueno Woody es un tipo muy bien informado tiene una cultura bastante hasta de cosas de física y de metafísica y de teatro y demás y como que sus cuentos eran eran bastante generosos ¿no? en cuestión eran muy cortos y generosísimos en cuestión de escritura y de relato e incluso de suspenso ¿no? así que claro en esa en esa lectura obviamente te podías topar con personajes extravagantes y era lo que yo al final quería hacer ¿no? un poco apelando a mi extravagancia también que que me la han dicho ¿no? porque considero que me pasan cosas muy muy fuera de lo común y o yo las busco así que quería eso ¿no? quería plasmar ese tipo de cosas ¿no? con personajes pues este un poco un poco rechazados ¿no? que que no son que no tienen un espacio dentro de una sociedad o grupo específico que de alguna manera como yo me sentía en algún momento ¿no? y eso y eso es lo que quería demostrar un poco ¿no? ¿tú has ¿tú has demostrado estos relatos los has mostrado antes de publicarlo a alguien o tú los terminaste y ya tú mismo trabajaste en la edición en los textos claro se los mostró a mi pareja entonces ¿no? mal porque iba a aplaudir de todas maneras y algunos amigos algunos amigos míos también que aunque bien mal y también una señora ¿no? Juan Iglesias que es la encargada de de ver de corregir la correctora estilo de la revista en la que trabajo que digamos que yo la consideraba una persona muy exigente en cuestión de lo literario porque algunas veces hemos hablado de libros ¿no? y mostraba su indignación con algunos que salían de por ahí y entonces dije ah bueno esta es la persona indicada a la que sí le puedo mostrar mi trabajo ¿no? y la verdad que dijo que estaban bien ¿no? o sea resaltó el cuento de Jesús mínimamente creo porque obviamente creo que la fe le ganaba y algunos unos que otros que le gustaron ¿no? y claro que esa primera muestra no es lo que quedó al final de los cuentos que componen el libro ¿no? pero más o menos sirvió de patrón ¿no? y sí o sea ¿qué has aprendido de todo este proceso de escribir un cuento tu primer libro? bueno he aprendido pues este hacer más exigente ¿no? yo pienso que bueno los cuentos que están ahí ya están escritos y ya el público evaluará dará su veredicto sobre ellos pero claro ¿no? o este tengo que evolucionar un poco más diría yo ¿no? al respecto ¿no? bueno no sé creo que Marco Arelio Negri dice que bueno un libro con tres cuentos bien hechos ya es un buen libro ¿no? quizá esa sea la cantidad de cuentos buenos que figuren en Jesús el político pero creo que hay que ir más allá ¿no? hay que ir más allá y bueno ¿y es el cuento como género el que te gusta o estás buscando escribir una novela o te gustaría escribir una novela? la novela la deje el día de la presentación del libro no me sale la he tratado y creo que siempre terminaré perdiéndome en la historia ¿no? los personajes se me escapan que es como debería funcionar que los personajes adquieran vida propia y se y bueno sigan sus propios cominos sus propias circunstancias pero creo que ahí me gana el calculador ¿no? entonces creo que los cuentos son muy calculados claro que hay una manera de escape que te puede distender en algunos pero siempre o sea sabes que tiene que terminar ya ¿no? y creo que eso tiene que eso tiene que ver mucho con una cosa de ansiedad ¿no? de ya acabar ¿no? o sea pero creo que creo que en el ejercicio al final es posible que termine siendo una novela ¿no? porque la idea es relajarse ¿no? y que todo fluya ¿no? ¡Gracias!